Hola que tal espero que estés bastante bien, el día de hoy te voy a enseñar a cómo ponerle el bloqueo de huella dactilar a tu whatsapp entonces cada vez que abras tu whatsapp te va a pedir tu huella o bueno eso lo vamos a ir configurando y de esta manera te vamos a proteger más en caso de que tengas algunos chats que no quieres que vean o si alguien más usa tu teléfono, por ejemplo niños y se los prestas para jugar pero no quieres que hagan tus chats entonces esa es una buena opción y bueno ese es solo un ejemplo en los escenarios en los cuales podemos usar esta función en este caso abro el whatsapp y ya ven me pide mi huella dactilar, se la pongo y ya se ha desbloqueado para tenerlo así simplemente nos vamos a los tres puntitos, le damos en ajustes y de ajustes nos vamos a la parte de privacidad ahora bajamos y nos vamos a la última opción que dice bloqueo con huella dactilar y está activada en este caso nos dice que vamos a poder desbloquear con huella dactilar y nos da tres opciones la primera es que se bloquee automáticamente cuando salgamos de whatsapp o sea sales y te va a volver a pedir la huella después te lo pide en un minuto o en 30 minutos en este caso pues por ejemplo sales y vas a otra aplicación y si estás todavía dentro del rango de un minuto no te la va a pedir y así pasa el minuto o los 30 minutos pues te va a pedir otra vez la contraseña en mi caso creo que un minuto está bien o pudieron haber agregado 5 minutos para mí sería mejor porque 1 y 30 minutos son muy diferentes pero bueno esto es lo que tiene también tenemos la opción de mostrar el contenido en las notificaciones en este caso yo te sugiero que lo desactives para que no se muestre si estás no sé enseñando tu celular y se vea la parte de abajo eso es mejor para tu privacidad ya tú sabrás si estás ocultando algo o bueno simplemente es porque te lo quieres guardar por ejemplo si marcamos después de un minuto salimos de whatsapp y no nos va a pedir pero si marcamos inmediatamente salimos si no los va a volver a pedir esta es una manera muy fácil de poder tener más privacidad en nuestro whatsapp y espero que te haya servido bastante este tutorial así que no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video, bye chau